Música Encantadísimo de dar el inicio a una nueva entrega de Respuestas en 30 Minutos. Soy Elaine Félix y ustedes saben que para mí es más que un placer acompañarlos en estos 30 minutos de Pura Educación Sexual. Iniciamos con los titulares. Conoceremos los problemas neurológicos en los hijos de madres embarazadas que fuman. Especialistas aclaran cómo la familia puede manejar a un niño huérfano. Expertos explican cómo la falta de pareja es una motivación para el emprendimiento femenino. Seguida iniciamos con el contenido de hoy. Son muchos los daños que puede causar el cigarrillo a la salud de las personas, pero es mucho mayor cuando una mujer embarazada fuma porque también los daños afectan al bebé, ocasionándole problemas no solo en su desarrollo y al momento de nacer, sino en la adultez. Los hijos de las mujeres que fuman durante el embarazo tienen hasta un 38% más de riesgo de sufrir esquizofrenia durante la edad adulta, según revela un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, debido a que la exposición del feto a la nicotina del tabaco provoca trastornos en el desarrollo del cerebro que se ponen en manifiesto en la adultez. Para llevar a cabo la investigación, se utilizaron datos de todos los nacimientos que se produjeron en Finlandia entre 1983 y el 1998. Se identificaron 977 casos de esquizofrenia y los científicos analizaron el historial médico de sus pacientes desde el embarazo y lo compararon con el grupo de personas sanas. Comprobaron que el 20% de las madres de las personas con esquizofrenia habían fumado durante el embarazo, frente al 14,7% de las madres que habían fumado y cuyos hijos estaban sanos. El primer trimestre del embarazo se realizan análisis de sangre a las embarazadas y se midió el nivel de nicotina con el objetivo de determinar el porcentaje de riesgo que tenía su descendencia de sufrir esquizofrenia. Los autores del trabajo han explicado que la nicotina atraviesa la placenta y se introduce en el torrente sanguíneo del bebé, causando alteraciones en el desarrollo neurológico, lo que influye en la aparición de esta enfermedad. Los investigadores han destacado además que se trata del primer estudio que se ha basado en biomarcadores para demostrar la relación entre la exposición fetal a la nicotina y a la esquizofrenia. Quisimos saber qué opina la gente sobre qué haría si ve a una embarazada fumando. Veamos. Trataría de disuadirla, que no lo haga. No, porque fumar es perjudicial para la salud. Que no lo haga porque no es bueno. Además, eso le hace daño a la sociedad. Si usted no fuma y una persona está fumando y usted se hace análisis, le dicen que usted fuma. La corrigiera porque está mal por ella. Yo le diría que eso es injusto para ella porque eso le causaría muchos problemas en su barriga por cuestión del niño, de la salud del niño. Entonces yo le diría que no, que no hiciera eso. Bueno, al que sea prudente y decirle que eso le hace daño al bebé, indiscutiblemente. Se lo quitaría porque eso le hace daño al niño y a ella también. Eso es muy malo, eso sería perjudicial para el bebé y para ella también. Sería incorrecto eso. Decirle que no, que no fume porque eso le hace daño a ella y al bebé. Le diría que eso le puede traer consecuencias al feto. Me sentiría mal porque como no entendería lo que ella está haciendo, o sea, estaría dañando como a su bebé, su criatura. Entonces no sería algo bueno y no algo productivo para ella. La adicción al tabaco o al cigarrillo es un problema grave, ya que fumar hace daño a casi todos los órganos del cuerpo. Evitar caer en la infección es lo más recomendable. Pero en el caso de las personas que ya lo son, lo ideal es buscar la manera de dejarlo. El apoyo de la familia y amigos es fundamental para que esto suceda. Se deben concienciar a las mujeres fumadoras para que no continúen fumando durante el embarazo y así evitar que el bebé sufra problemas neurológicos u otro tipo de enfermedad. Nos iremos a una pausa y cuando regresemos aclararemos cómo la familia puede manejar a un niño huérfano. Y además explicaremos cómo la falta de pareja es una motivación para el emprendimiento femenino. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram, donde publicamos informaciones y contenidos especializados en educación sexual, por lo que los invito a que nos sigan y que puedan sugerirnos los temas que a ustedes les interesan. Regresamos en minutos. No se muevan. Regresamos en minutos.